Miren, vamos con el comentario de hoy. Señores, ustedes se acuerdan que ayer nosotros de manera breve comentamos que uno a veces no entiende como hay políticos o tomadores de decisiones, funcionarios que no terminan de entender que a veces tú queriendo ocultar o minimizar o no generar preocupación en los mercados locales, en la población para tratar de preservar quizás la imagen del gobierno, termina haciendo más daño porque ya no hay manera de controlar la información. Hay demasiados canales de información, demasiados canales de acceso. Entonces, ¿por qué? Un ministro, en este caso, el amigo ministro de Economía, Pavel Iza, haya dicho ayer que no hay que preocuparse de esa caída que tuvieron las bolsas de valores el lunes en Estados Unidos porque eso no va a tener ningún impacto aquí. Es insultar la inteligencia de la gente, es hasta irrespetar a la gente porque tú no estás hablando con la verdad. Y dijo que no estás hablando con la verdad. El ministro Pavel Iza, cuando dice que eso no va a tener ningún impacto en la economía del país porque ya toda la economía está interconectada. Señor, aquí han llegado más de mil millones de dólares de inversión al año, están llegando. Aquí hay una cantidad enorme de turistas que están viniendo a este país y la mayoría son de Estados Unidos. Por aquí se recibe una cantidad de remesas enormes, por aquí hay zonas francas, pero aquí se exporta oro. Y si los commodities se desploman y varía, por aquí se compra petróleo. Oigan la cantidad de cosas que le he ido citando rápido, de manera llana, que son el corazón de la economía de este país. Turismo, remesas, oro, petróleo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir, como ministro de Economía, que eso no tiene ningún impacto en la economía? Eso es una irresponsabilidad. Eso yo ni sé cómo describirlo. Diga la verdad, sincerese. Hay una situación no causada por nosotros, un factor exógeno, de una caída de una bolsa que no se esperaban. Y claro que evidentemente eso va a tener una repercusión sobre la economía local. Y estamos monitoreando y estamos tomando decisiones para ver de la manera que mitigamos el impacto, pero indefectiblemente tiene que afectarnos. Porque la economía dominicana está umbilicalmente vinculada a la economía estadounidense, por amor de Dios. Entonces, ¿qué pasó ayer? Ayer era miércoles, la caída de las bolsas se produjeron el lunes. El martes hubo un rebote de recuperación económica en todos esos indicadores en Wall Street y donde quiera que se miden estas bolsas, el NASCA y todo eso. Pero ayer miércoles, entonces, volvieron a tener caídas. Hay incertidumbre en el sector. Por ejemplo, los commodities comenzaron a moverse, el oro perdió. Valor en el mercado internacional. El petróleo de Texas subió. Y evidentemente que todo eso va a tener un impacto. Pero nuestro ministro de Economía establece que no, que no va a tener ningún impacto. Yo le sugiero a la gente, le sugiero a la gente, porque ustedes vieron que la semana pasada yo hacía un comentario de que la economía se siente algo frizada, que la economía no está fluyendo, que a uno le debe muchísima gente, incluyendo instituciones del Estado y no le paga. Está todo paralizado. Uno entiende, bueno, la transición, el gobierno está esperando para reiniciarse. Pero entonces, previo a las elecciones, la excusa era que había que esperar que pasen las elecciones. Por eso estaba todo frisado. Por eso el que iba a hacer una inversión decía, espérate, vamos a ver quién es que va a ganar. Vamos a esperar. Entonces, en ese relajito de antes y después, ya vamos rumbo a siete meses del año, que es la economía ralentizada, con la economía frisada. Y adicional a eso, previo a esos siete meses que yo les estoy hablando de una economía lenta, un poco ralentizada, entonces agréguele ya que veníamos de un año y pico con las tasas de política monetaria, con altas tasas de interés por el Banco Central para frenar la inflación. Entonces, todo eso desincentivó el consumo, desincentivó los préstamos de la gente, y ha frenado, paralizado y retrasado proyectos de inversión. Entonces, todo eso va siendo una bola de nieve en la economía de la gente. Entonces, todo esto que yo les estoy explicando a ustedes, sin llegar al punto de que viene la reforma fiscal, si finalmente también se implementa. O sea, cuando tú evalúas todo el contexto de los últimos dos años, materia económica, que los negocios están sobreviviendo, que uno es lo que está luchando, haciendo el rejuego, a ver cómo se mantiene a flote y la economía ralentizada. Y entonces ahora, que vengan también y se generen estos problemas de estas bolsas inesperadas, de estas caídas, se dispara el petróleo, baja el oro, comienzan a llegar menos turistas, comienzan a llegar menos remesas, y encima de eso, ¡pam!, una reforma fiscal. Ya tú sabes lo que es. Ese es el cóctel perfecto para generar una situación de insatisfacción social, porque la gente cuando no tiene cuarto y cuando no está fluyendo y cuando está trabajando y los negocios no avanzan, y cuando está trabajando y trabaja y trabaja y le deben y no le pagan, eso genera un cóctel perfecto para que hayan situaciones económicas complicadas. Entonces, al final, lo que quiero es hacerle una reflexión a la gente. Modérense, modéren el gasto. Si usted tiene un ochelito, agárrelo bien, esteríquelo. En estos meses de incertidumbre que hay, hasta que este asunto arranque otra vez, que usted vea que la economía está fluyendo, que se normalizó ese tema en las bolsas en Estados Unidos, porque lo es chelito tan difícil de agarrar. Hay que ser conmedidos y prudentes hasta que haya cierta estabilidad nuevamente desde el punto de vista económico y financiero. Y sí.